Música Nos encontramos, una vez más, en esta bella biblioteca de esta institución tan histórica y tan importante dentro del cultivo de nuestra lengua, cual es la Real Academia Española. Y para hablar de una de sus actividades muy importantes y muy significativas, tenemos con nosotros al profesor Don Darío Villanueva, que es el director actual de la RAE. Bienvenido, Darío, profesor. Muchas gracias. Querido amigo. Y, en primer lugar, quisiera hacer una postilla breve, inicial, sobre la ampliación de academias de la lengua, cual es la ecuatorguineana y la del judeo español. Sí. La Asociación de Academias de la Lengua Española, cuya sede está aquí, en este mismo edificio, y cuya presidencia le corresponde al director de la Real Academia Española, es el resultado de la creación, desde 1871 hasta 2016, de 22 academias que, con la española, hacen en total 23. La primera que se creó fue la colombiana, en 1871. Y luego, tanto en ese siglo como en los dos siguientes, se fueron añadiendo otras academias, de manera que, en este momento, las 23 existentes incluyen la Filipina, que se creó en 1924, la de todos los países hispanoamericanos, incluido Puerto Rico, pero también la Academia Norteamericana de la Lengua Española, y, finalmente, la Academia del único país en donde el español es lengua oficial en África, que es la Guinea Ecuatorial. Y es cierto que acabamos de tener una importante convención de la que hemos salido todos muy ilusionados, porque vemos factible la creación de la última que nos faltaba, que sería la Academia del Judeo Español en Israel. Es que es muy importante, ¿verdad?, la trayectoria histórica de esos sefardíes que cultivaron nuestra lengua y que, hoy en día, da gusto oírlos hablar en esa lengua del 15-16, ¿no? Sí, sí, así es. Es una iniciativa estupenda. Bueno, emociona hoy a un hispanohablante escuchar a un sefardí hablando la lengua que se trajeron de Sefarad, un castellano de finales del 15, al que se han ido añadiendo, lógicamente, muchas palabras procedentes de las lenguas de los países en los que los judíos en la diáspora acabaron recalando. Igual que también es emocionante la actitud de los sefardíes de vinculación afectiva, emotiva, pero también cultural, con el país que los expulsó en 1492, Sefarad, como ellos dicen, España. Muy bien. Como ya tenemos otro programa, que también lo hicimos con el director de la RAE, con el profesor Darío Villanueva, y analizamos las funciones y los objetivos de la Academia, que además del cultivo de la lengua usual, que es su clave fundamental, también cultiva el de la lengua literaria. Y hoy quisiera centrar el programa en las ediciones conmemorativas de una serie de obras, a este momento diez, que son, digamos, las obras más principales de nuestra literatura en español, no solamente de España, sino en español. Con lo cual, podríamos empezar haciendo una pequeña síntesis de cuál fue la idea, cómo nació esta idea y cómo se ha ido desarrollando. La idea nació en el seno de la Asociación de Academias de la Lengua Española, de manera que las obras que publicamos llevan el sello tanto de ASALE, que es el acrónimo correspondiente, como de la Real Academia Española. Y también hemos dedicado un programa a la Asociación. Claro, que sí que es una organización verdaderamente fundamental. Entonces, en este contexto de ASALE, cuando estaba a punto de cumplirse el centenario de la primera parte del Quijote, allá a principios de nuestro siglo XXI, se acordó crear una serie de ediciones conmemorativas de las obras fundamentales en español, aprovechando siempre algunas efemérides. Y la primera, pues era obvia, era la conmemoración en 2005 de la primera parte, de la publicación de la primera parte del Quijote. Se hizo con ese motivo una edición verdaderamente extraordinaria del Quijote, que sentó las pautas para las que vendrían después. La idea de ASALE y de los editores era, en todo caso, hacer ediciones muy solventes, muy arropadas por estudios, pero con un carácter popular que, por ejemplo, en este caso se cumplió a rajatabla, porque este Quijote es el Quijote más leído de todas las ediciones que el Quijote ha tenido a lo largo de los siglos. ¿Cuántos ejemplares más o menos? Tres millones de ejemplares se vendieron en España y en toda Latinoamérica y en otros países. Y claro está, en fin, el arropamiento del texto cervantino fue verdaderamente espectacular, porque lleva una presentación institucional, pero luego textos de Mario Vargas Llosa, de Francisco Ayala, de Martín de Riquer, el académico y gran especialista en el Quijote, de Francisco Rico, que no hace falta comentar su aportación extraordinaria a la fijación del texto y a la hermenéutica del Quijote. Y también Francisco Rico corre a cargo de las notas y de la fijación del texto. Y luego hay una parte final de estudios complementarios en donde intervinieron José Manuel Blecua, Guillermo Rojo, José Antonio Pascual, con Marguerite Frank, mexicana, y Claudio Guillén. Y también el libro se completa con un glosario para que los lectores actuales puedan fácilmente comprender el significado de algunas palabras que ya no son de uso común. Es decir que la estructura genérica de las diez obras publicadas hasta el momento es eso, el texto con una fijación rigurosa y crítica, que a veces lo hacen los propios autores, como veremos luego, los estudios que acompañan y que sirven para aclarar mejor y situar el contexto histórico, literario, etc. Y luego esas partes de glosario, de léxico, etc. que son... El Quijote se volvió otra vez a editar en el XV, ¿no? Exactamente. Vista la magnífica acogida que tuvo la primera edición y que se agotó, por supuesto, coincidiendo con el centenario de la publicación de la segunda parte en 2015, lo volvimos a reeditar. Incluso hemos añadido algún estudio más y lo mismo hemos hecho, por cierto, con el segundo número de esta serie, que fue Cien años de soledad de Gabriel García Márquez. Sobre el cual hablaremos posteriormente. Una vez ya fijado en el Quijote, claro, han ido entonces una serie de obras también que no son de España, sino de la literatura en español, con esa riqueza que tenemos de los 50 casi millones de hablantes. Entonces, en lugar de ir pormenorizando cuando cronológicamente fueron editadas, quizá para nuestros espectadores podría servir de guía por núcleos la prosa y la poesía. Y podríamos empezar, si le parece al director, por una novela histórica dentro de un contexto muy genérico de las novelas del dictador de Yo el Supremo. Sí, esta es la última publicación que hemos hecho, coincidiendo con el centenario del nacimiento del escritor paraguayo Augusto Roabastos. Es la última edición que hemos hecho. Efectivamente, Yo el Supremo, que es una novela que se basa en el personaje histórico del dictador Francia, en Paraguay, es un relato verdaderamente extraordinario, no solo por esa dimensión histórica, sino también porque Roabastos sabe integrar de manera fecunda el sustrato del guaraní, de la lengua nativa de Paraguay, con el español de su prosa. Y se inserta en esa serie de novelas de dictador que comenzó con la obra de Ramón del Vallinclán, Tirano Banderas, y que tuvo continuidad en otra, inmediata, que fue el señor presidente de Miguel Ángel Asturias, que es el tomo que estamos preparando precisamente este año para conmemorar el premio Nobel de Miguel Ángel Asturias, el guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Al final, entre los diez libros que hemos publicado, hay dos de autores españoles, que son el Quijote y la Colmena, hay dos de autores chilenos, que son dos poetas, además, y premios Nobel de Literatura, Gabriela Mistral y Pablo Neruda, y luego tenemos, por supuesto, un colombiano, Gabriel García Márquez, un mexicano, Carlos Fuentes, un hispano-peruano, Mario Vargas Llosa, tenemos un argentino, que es Jorge Luis Borges, y ahora el escritor paraguayo Augusto Roabastos. Ni que decir, tiene que son hitos fundamentales dentro de nuestros grandes clásicos, y que si iniciamos, digo, por este repaso tan breve con Augusto Roabastos, que por cierto, también nuestro querido Francisco Ayala, académico y paisano de Granada, mío muy querido, también lo tuvo Alejo Carpentiero, el otoño del patriarca, es decir, que eso, ese simbolismo de ver cómo el dictador, no solamente el yo supremo se refiere, ni que decir, tiene a esa situación histórico-política, sino también a la metateoría del escritor, como es un yo supremo, ¿no? Sí, sí, incluso Augusto Roabastos juega con el significado etimológico de la palabra dictador, como alguien que dicta, y eso lo relaciona con el propio proceso de la escritura, porque además se da la circunstancia de que el dictador Francia era un hombre culto, y que el desenlace de su dictadura viene precisamente por la aparición de unos pasquines en contra de él, y la reacción del dictador es reprimir a todas las personas del Paraguay que hubiesen podido escribir ese manifiesto. Y de esa realidad histórica podíamos pasar a un núcleo de novelas donde la ciudad es el eje central de la narración, muy al estilo de John Dos Pasos, Manhattan Transfer, etc., y que podíamos empezar, por ejemplo, con Carlos Fuentes, ¿no?, la región más transparente, por cierto, que Carlos Fuentes, doctor honoris causa por nuestra universidad, la UNED, y la región más transparente que fue, claro, cuando Humboldt va a México y va a aquel valle y denominó la región más transparente, ¿qué significado tiene esta novela que también es del periodo inicial del escritor? Sí, Carlos Fuentes fue un escritor, un académico y un intelectual verdaderamente extraordinario, todos los que tuvimos la suerte de tratarlo, personalmente, disfrutamos de una personalidad verdaderamente fascinante, arrolladora, una persona, además, muy accesible, intelectualmente muy completa, muy comprometida, además, con lo que significa el mundo hispánico, con todas sus contradicciones, y de manera muy especial, claro, está con la lengua, él fue el que creó esa noción del territorio de la mancha, recordando a Cervantes, sobre el que escribió páginas admirables, para referirse al espacio en donde todos nuestros escritores utilizan la lengua para producir belleza, para producir arte, para producir grandes relatos. México es una de las megalópolis universales, pero en el mundo hispánico, sin duda alguna, tiene una impronta que viene, además, de antes del periodo colonial, evidentemente, hay una tradición precedente, Tenochtitlán, extraordinaria, y la novela de Carlos Fuentes es una de esas novelas de ciudad que ha pasado al repertorio más selecto de la literatura universal. Y que Vargas Llosa, por ejemplo, en una de las ediciones que se han realizado, dejamos México y tomamos Lima, también, como elemento simbólico de lo que él quiere manifestar y poner, y, claro, nuestro querido Vargas Llosa, además de la doble nacionalidad, Perú por una parte y España por otra, pues es académico de la RAE. Sí, y también de la Academia Peruana. Él, en su discurso de recepción del Premio Nobel de Literatura, fue muy generoso, reconociendo, por una parte, la evidencia de su origen y de su nacimiento en Perú, pero, al mismo tiempo, reconociendo cómo España ha sido la nación de adopción en donde pudo desarrollar gran parte de su carrera y a la que está fuertemente ligado. De hecho, La ciudad y los perros se publicó en España y fue el comienzo de la proyección extraordinaria que este escritor ha conseguido. Y lo ha llamado ese boom latinoamericano. Además, escribió un libro estupendo sobre García Márquez. Claro que sí. La historia de un deicidio. Sí, que procede de una tesis doctoral que él leyó en la Universidad Complutense de Madrid, bajo la dirección de quien fue un recordado secretario de esta Academia, Alonso Zamora Vicente. Y que, con ese título, es Lima la que es el simbolismo de una realidad, y sobre todo de ese colegio donde él estuvo, el colegio militar, donde... Sí, el colegio Leóncio Prado es una novela en la tradición de lo que Goethe creó como una novela de aprendizaje o de maduración, ¿no? Y que tuvo problemas con la censura debido realmente a ese, digamos, anti-militarismo, ¿no?, que podría, ¿verdad? Así es, en su momento, con la censura española, pero, en fin, el asunto se resolvió y hoy, por supuesto, la edición que tenemos es una edición completa y revisada por el propio autor. Cosa que también ocurre con Cien años de soledad. La edición de Cien años de soledad fue revisada por Gabriel García Márquez, corregida. Conservamos, por supuesto, las pruebas con sus correcciones, de manera que podemos decir que aquí está la voluntad última del creador de esta obra excepcional... Bueno, ya que estamos con García Márquez. ...de Cien años de soledad, sí. Cien años de soledad. Y se ha vuelto a reeditar, ¿no?, puesto que, claro, es una de las obras mejores, digamos, de nuestra literatura en español del siglo XX, ¿no?, lleva casi treinta o millones de ejemplares vendidos, premio Nobel, porque casi todos los que están aquí, o estamos tratando, han sido, han conseguido el premio, ¿no?, y traducido a cuarenta lenguas, una barbaridad. ¿Por qué es tan importante Cien años de soledad? Cien años de soledad se publicó en un momento en que la narrativa europea había decaído extraordinariamente por perder algo consustancial a la novela, que es la narratividad, narrar cosas. Eso lo decía el escritor norteamericano Henry James. Y, además, la única obligación que podemos imponer a un novelista es que cuente historias. Y, en Europa, por vía de la experimentación, de los juegos del lenguaje, se había destruido ese pilar de la narratividad al que me estoy refiriendo. Cien años de soledad es, precisamente, lo contrario de ese experimentalismo vacío que, además, resulta muy estomagante para el lector. Es una saga familiar extraordinaria donde la realidad da paso sin solución de continuidad a la fantasía y el resultado fue que los lectores de todo el mundo se sintieron reconciliados con la novela, gracias, fundamentalmente, a esta obra. En ese espacio ficcional que le inventó Macondo. Con un espacio propio, hay muchos escritores que tienen también esta referencia, por ejemplo, el famoso Condado Sureño de William Faulkner, que es un escritor que influyó mucho en los escritores hispanoamericanos del momento, de ese llamado boom. Pero también hay que considerar que tanto en García Márquez como en los otros escritores mencionados, hace un momento me refería yo a Carlos Fuentes, está siempre presente la impronta de Miguel de Cervantes. Cervantes es un clásico, no solo porque sigue siendo leído, sino porque sigue siendo modelo para los novelistas de hoy y yo estoy seguro que también los novelistas del futuro. Y dentro de esta saga tenemos a un autor español, también premio Nobel, Camilo Bosancela, con La Colmena, otra ciudad, Madrid, como elemento, y a la cual dedicamos un programa dentro de los que llevamos a cabo. Sí, procuramos siempre que en estas ediciones, aparte de un texto de absoluta fidelidad, aparte del glosario, los complementos bibliográficos y los estudios, si es posible que haya alguna novedad. En el caso de Cien años de soledad, la novedad extraordinaria era esa corrección minuciosa que el autor hizo para dejar el texto en su versión definitiva. En el caso de La colmena de Camilo José Cela, tuvimos la suerte de poder disponer de algunos capítulos que nunca se llegaron a imprimir de la novela, que Camilo José Cela dejó manuscritos, y acabaron apareciendo en la biblioteca de un famoso hispanista, Noel Salomón, cuya hija, al darse cuenta de la importancia del hallazgo, la cedió ese legajo generosamente a la Biblioteca Nacional. Y nosotros hemos podido utilizar todos esos materiales para complementar el texto de La colmena con estos otros capítulos que el propio Camilo José Cela no quiso ni siquiera mandar a la censura, porque efectivamente tienen un tono bastante escabroso, coherente con algunos aspectos de la novela tal y como la leímos, pero que nunca llegaron, repito, a publicarse. Y en el terreno de la poesía hay algunas antologías muy significativas a esas a las que antes nos referíamos, la de Neruda y la de Gabriela Mistral. Sí, y también la de Rubén Darío, evidentemente, con motivo del centenario luctuoso, el centenario de la muerte de Rubén, que falleció prematuramente a los 49 años, en el año 1916. Es más complejo, digo, la edición de... Bueno, más complejo no, porque se puede realizar, pero digo, para el lector, que la finalidad que tienen estas ediciones conmemorativas, hacen las antologías, ¿no? Tanto de Neruda como de esa poeta, pues es un poco olvidada a veces, ¿no, Gabriela Mistral? Pero, en fin, la primera mujer que escribía en español, que recibió el Nobel de Literatura, en el año 1945. Bueno, por cierto, la primera y hasta este momento la única, ¿no? Esas dos antologías de dos autores chilenos, premios Nobel los dos, Neruda y Gabriela Mistral, se prepararon con motivo del Congreso Internacional de la Lengua Española, que se iba a celebrar en Valparaíso, en Chile, en el año 2010. Y que íbamos a ir nosotros, y no pudimos ir... Claro, y prácticamente, puesto ya el pie en el estribo, tuvimos que, en fin, bajarnos. Y para cerrar, puesto que ya no tenemos esa joya maravillosa de escritor, que es Borges. Cómo nos iba a dedicar a uno de los mejores escritores, ¿no? Tampoco se podía una obra... Se hizo una antología, ¿no? ¿Qué destacaríamos de esa antología para que nuestros lectores pudieran acceder a un Borges, más que ensayista, en este caso, creador? Sí. Nosotros estamos muy satisfechos porque, incluso en Argentina, este trabajo se ha valorado muy positivamente. Y hay una coincidencia en que el título que lleva el volumen es un acierto. El título es Borges esencial. Por supuesto, lo hemos hecho con dirección de la Academia Argentina de Letras y su director al frente, José Luis Moure. Pero en este volumen ofrecemos una visión muy completa de Borges que incluye sus relatos, que incluye sus ensayos, pero que incluye también su poesía. El Álex, por ejemplo, sería una narración, por llamarle de algún modo, ¿no? Que nuestros espectadores podían leer como consecuencia de esta primera aproximación tan breve. Claro. Todo Borges es muy recomendable. Él cultivó, fundamentalmente, formas cortas de narración o de ensayo. A veces, no hay frontera que separe un relato de Borges de un ensayo suyo, porque son todos escritos rezumantes de sabiduría, de lecturas, de visión cosmopolita de la creación literaria, pero con un componente humano muy fuerte. Borges fascina a quien se acerca... Incluso como un antecedente de internet, ¿no? Por todo ese espejo, espejismo de circularidad. Sí, claro. Ese salto de un tema a otro tema con una afluencia verdaderamente asombrosa, ¿no? Bueno, pues debemos terminar agradeciendo al profesor Darío Villanuevas su disponibilidad, la presentación que nos ha hecho de estos diez volúmenes, que son diez grandes clásicos que todos los amantes de la literatura, si ya conocen, pues releerlos en esa bella edición que se ha hecho y que está disponible para que todos podamos, una vez más, disfrutar, releer y que nos sirva para ser otras personas, ver otros mundos y que la literatura en español tiene una fuerza muy recia, muy vigorosa y muy bella, por otra parte. Pues muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias.